Este año se abandonó en plena selva, en unos instantes. Hoy día, Cartagallo se ha constituido en la esperanza y en el futuro de 50 familias, entre ellos, una anciana de 80 años de edad, que renunciaron a las comodidades de la ciudad para conquistar el este. Una de las más antiguas y caras aspiraciones de la región Ucayali es conectarse por vía terrestre con la frontera de Brasil. La ciudad inmediata, Cruzeiro do Sul, se constituye potencialmente un gran mercado para la producción peruana. Y para varios estados brasileros, la ruta más corta de salida hacia el Océano Pacífico. En 1970 se constituyó un tramo de carreteras, se construyó hacia la frontera con Brasil, pero fue abandonada. Veamos este informe. Hasta marzo del presente año, Cartagallo era sólo un campamento habilitar ubicado en medio de la selva, a tres kilómetros de la frontera con Brasil, donde además de la guardición, vivía un colombo. Hoy día, Cartagallo se ha constituido en la esperanza y en el futuro de 50 familias, entre ellos, una anciana de 80 años de edad, que renunciaron a las comodidades de la ciudad para conquistar el este. En el campamento, la vida es agradable. Hay televisión, carne de monte, deportes, casitas rústicas pero confortables y disciplina. En un lugar lejos del mundanal ruido, más allá del campamento, está la selva virgen con todos sus misterios y sus peligros, como fue desde la creación, pero llena de grandes posibilidades para la inversión y el desarrollo. Aquí, por ejemplo, es el paraíso de la uña de gato. Hasta allí, llegaron con sus pocas pertenencias, en un helicóptero del ejército conocido como el Arca de Noé, de la mano del mayor Jorge Becerra, el presidente del gobierno regional de Ucayali, ingeniero Alberto Vidal y Palomino. ¡Arriba, las noretanas! Esta semana, el Arca de Noé llegó hacia ellos con un cargamento de alimentos. Jonás, ser encargado de despertar y dar alegría a los colonos a través de una pequeña emisora. Se entona el himno nacional y luego será paso a los guayos. Son exactamente seis de la mañana con un minuto y comenzamos nuestra programación, la hora folclórica, en la voz de Cantagallo en el corazón de Ucayali. La presencia de los colonos ha dado lugar a la instalación de una escuela, de una posta médica y de un club de madres que no solo se encarga de preparar y distribuir los alimentos, sino de embalar la fiazaba y la uña de gato. ¿Qué producto es esto? Este producto se llama la fibra de fiazaba. ¿Para qué lo utilizan? Bueno, se lo utilizan en Apocalpa para que trabajan, laboran en escoba. Estamos trabajando con la uña de gato para poder progresar. ¿Dónde la vende? Vamos a Apocalpa. La llegada de los colonos ha permitido descubrir a medio kilómetro del campamento de Cantagallo, la carretera de 45 kilómetros que fue construida en los años 70 y que fue abandonada a su suerte. La maquinaria que se utilizó en aquella época está llena de rumbo. Por aquí no circuló ningún vehículo y el monte ha cubierto gran parte del tramo. Esta carretera fue construida hace aproximadamente unos 20 años por la ingeniería militar del ejército con la denominación de Proyecto Cantagallo Cerro La Bandera. Esta carretera tiene una longitud total de 63 kilómetros, pero el proyecto fue abandonado por escasez de recursos presupuestarios y por falta de mantenimiento esta carretera fue cubierta por la vegetación. El gobierno regional de Ucayali se ha propuesto enlazar el Perú y Brasil a través de esta vía. Para ello está buscando el financiamiento. Este trazo es muy importante porque comunicará Cantagallo hasta este punto aproximado del Cerro La Bandera, que es el punto de encuentro con la carretera que viene construyendo el Brasil desde el Cruceiro de Azul para interconectarse con la futura carretera que se haría desde Pucalpa hasta el Abujaba. Y mientras los colonos levantan sus moradas y gozan las 50 hectáreas que les han entregado para labrar su futuro, los niños van tomando posición de sus aulas. Aquí se educa por fases y no por grados. Estamos contando ahorita con 57 alumnos con las diferentes fases que están divididas en tres fases, la primera, la segunda y la tercera fase. Cantagallo también cuenta con un jardín y son sus integrantes los que ponen la alegría en el pequeño pueblo, pese a que aún les falta mobiliario. Aquí el dinero no vale nada, solo existe el trueque, realizado con brasileros que llegan desde distintos pueblos tras largas caminatas y descalzos, cargados de animales y productos domésticos. La presencia de brasileños es ya común. Ellos también son albergados en el campamento y reciben atención médica, porque en sus pueblos no tienen escuelas ni médicos. Su única diversión es el fútbol. Lo practican sin importar la hora, la lluvia ni el estado del campo. Aquí en Cantagallo ya nacieron dos niñas. Sus madres llegaron con ocho y cinco meses de embarazo. Las noches también tienen algo especial. Desde las 19 horas, grandes y chicos, fundidos con los soldados y sus vecinos brasileros, se reúnen en el covedor de la base para disfrutar de los programas televisivos. Gracias a la antena parabólica, las imágenes llegan nítidas, como aquí vemos Panamericana Televisión. ¿Qué programa más le gusta? El Príncipe del Raco. ¿Y tú? El Príncipe del Raco. El Rey del Ganado. ¿Tú eres peruano? No, es un brasileño. ¿Y qué es en Cantagallo? Bueno, acá vengo a comprar, a cambiar. ¿Y después subes la televisión? Sí, en el canal 5. La guarnición militar de Cantagallo se encarga además de resguardar la frontera y vigilar el hito 61, ubicado a tres kilómetros del campamento Pedro Ruiz Gallo, donde están ubicados los colonos. Hasta allí, llegamos y cantamos el himno patrio. Que pasemos a todos los solemnes que la patria le eterno elevó. ¡Veas, Perú! ¡Veas! ¡De cárcel! ¡Abrón! El hito número 61 se encuentra ubicado aproximadamente a 3.5 kilómetros en línea recta. Próximo a él se encuentra el hito número 62. Esta línea de frontera está delimitada por un divórtum acuario o divisor del río Yurúa en Brasil y de Lucayali en el lado peruano. Después de una larga caminata por un estrecho y peligroso camino abriendo trocha y saboreando la uña de gato. A nuestro retorno de la enmarañada selva el pequeño poblado nos aguardaba una sorpresa. Hijo de panorama fue declarado huésped ilustre. El desaviento del pabellón y el desfile de soldados, colonos y sus familias selló nuestro lazo de amistad con este grupo de compatriotas que constituyen la avanzada en la ruta que conectará al Perú con el gigantesco mercado de Brasil. Bien, esto ha sido todo por esta noche. Gracias. 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 Gracias.